Ofreciendo licencias o el curso teórico de seguridad vial, usando perfiles falsos. Así fueron estafadas varias personas en la zona sur, en especial los que hacen esos trámites en la oficina de seguridad vial en Río Claro de Golfito. Según el jefe del departamento de licencias de esa zona, en los últimos días al menos 7 personas llegaron a retirar la licencia sin saber que habían sido víctimas de estafa. Un día llegaron 7 personas, se sentaron ahí y yo les pregunto si se les ofrece algo, que viene a hacer, venimos a retirar la licencia. Les digo, ya hicieron la prueba, sí, ¿cuándo? La semana pasada, me extraña porque no los he visto. Entonces le digo, ya pagaron los enteros, sí, permítanme los enteros, no es que los dejamos en el banco. Entonces le digo, permítanme la cédula a uno de ustedes y reviso, negativo, no tienen ni curso aprobado, fueron estafados con 200 mil clases cada uno. Los encargados de licencias recuerdan a los ciudadanos que los trámites son exclusivos dentro de la institución y que eviten caer en estafas, como es lograr la licencia de conducir sin realizar una prueba. Les ofrecen licencia sin hacer prueba, les ofrecen todo fácil, pagando una suma moderada. Todo trámite que se hace fuera de la institución es totalmente ilícito. Todo lo que son licencias, cursos, son dentro de la institución. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que le dan cuentas fantasmas donde le dicen, deposite la plata en esta cuenta, yo soy evaluador, el jefe mío está enterado, esa cuenta es de la esposa del jefe mío, y la gente llega y paga y paga y paga, cuando se dan cuenta están estafados. ¿Por qué? Porque aquí nadie se involucra en ese tipo de negocio. Aquí simplemente es, lo que le anunciamos a la gente es bien clarito, los exámenes, las pruebas prácticas y todo trámite se hace dentro de la institución. Todo lo que se haga fuera de la institución es por cuenta y propia, por propia cuenta de cada usuario. Y es que los estafadores usan las redes sociales abriendo perfiles falsos, que sirven como gancho para dar sus golpes. Correcto, correcto. Acaban de abrir una del compañero de otros, del evaluador, y como les de la zona, muy fácil, le ponen una foto de la policía de tránsito, ya él no es policía de tránsito, y con ese perfil empiezan a incitar a la gente que si quieren el curso, si quieren la prueba fácil, nada más que depositan la plata en la cuenta y que ellos, todo está listo, y en realidad mentiras. Semanas atrás, aquí en Pérez Celedón, también se dieron casos de perfiles falsos de oficiales de tránsito que eran utilizados para estafar.